Gracias por invitarme a Ciencia en Redes. Espero no aburriros mucho, que son las cuatro de la tarde y que seguro que os habéis puesto púhos comiendo arriba, así que voy a intentar ir rapidito y contar un poco mi rollo. Aunque creo que nos conocemos todos, que os conozco a todos, porque el mundo de la divulgación cada vez es más pequeño y que todos sabéis quién soy, pero por si alguien no sabe quién soy, pues soy Clara Grimas, es mi nombre, no es un mote, es de verdad mi nombre, y soy profesora de la Universidad de Sevilla, investigadora en un área que se llama Geometria Computacional y Teoría de Grafos. Y ese es mi libro, ese es mi tesis doctoral, el libro del que más orgullosa estoy y del que menos he vendido, ¿no? Porque la gente, no sé, le asustó un poco. Ahora está a 129 dólares nada más en el Springer, si lo queréis. Bromas aparte, a esto me dedicaba yo y era muy feliz, era una persona bastante feliz, a pesar de que yo desde pequeñita lo que he querido ser siempre y todavía no he perdido la esperanza es ser Madonna, pero como no tenía dotes, pues me dediqué a la investigación y sí, sí, feliz. Ahí estoy dándome cuenta que el grafo que he llevado buscando toda la mañana, pues era el grafo de la ventana que estaba detrás mía y que no se me había ocurrido mirar hacia atrás. Y era feliz. Y podía decir que me, que ahora, bueno, desde 2010 me dedico a la divulgación, antes ni la, ni me dedicaba a divulgar, ni consumía divulgación. O sea, que en mi tiempo libre yo no leía nada ni de matemáticas, ni, yo soy matemática, lo he dicho, soy matemática, ni me interesaba leer la divulgación, o sea, leía otras cosas, ¿no? Era más de Mendoza o de Javier Reverte o de Historia, ni hacía divulgación. Y podría decir que un día me leí la ley de la ciencia y que vi este artículo y entonces vi que en ese artículo de la ley de la ciencia, pues dice que hay que fomentar divulgación científica y ese tipo de cosas y tal, pero es mentira. No estoy aquí por eso. Si estoy aquí, hoy si me dedico a la divulgación, son por estos dos personajes que ya son más mayores, pero no puedo poner fotos de ellos porque me la han prohibido. Esta es la única que me dejan poner y es que son mis hijos, ¿no? Y entonces, hablando con mis hijos, pues encontré un público que no tenía, que nunca había tenido, porque en la universidad yo siempre he dado clases de matemática para ingenieros y los ingenieros en general entienden la necesidad de aprender matemáticas, saben que tienen que aprender matemáticas, tanto si vas a ser ingeniero agrónomo, como si vas a ser ingeniero informático. Y en mis charlas de investigación, cuando daba conferencias sobre mis temas de investigación, pues los que estaban en los congresos de geometría computacional y teoría de grafos, pues iban a un público bastante entregado, porque básicamente hacían lo mismo que yo, ¿no? Entonces, nunca tenía un público como estos, que eran, primero, mis hijos, que es un público que no tiene conocimientos previos, que son muy curiosos y que no tienen vergüenza, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? De seguir preguntando, seguir preguntando, seguir preguntando. Y ahí, pues fue cuando me hicieron pasar canutas, cuando empezaron a preguntarme cosas de matemáticas, ¿no? Porque mis hijos, tanto su padre como yo, somos matemáticos, lo vamos a hacer. Están ahí los servicios sociales siempre pendientes y, de momento, los niños son normales, bastante normales. Uno es de Leibar, pero bueno, no nos están tratando por eso. Cuando me enfrenté a explicarles a ellos las matemáticas, fue cuando me di cuenta de que no tenía herramientas para explicar lo que era pi, para lo que era el infinito y tal, ¿no? Y decía, bueno, un niño de seis años, ¿por qué pregunta qué es pi? Pues porque su padre y su madre llevaban muchas camisetas con pi, eran un poco frikis o nerds o gilipollas, ¿no? Como estaba explicándole a mi hijo, explicando cómo le había explicado a mi hijo que era pi. Y yo recuerdo que estaba en mi despacho de la escuela de informática, entró un alumno, me dice, claro, estás en la portada de Meneame. Y yo dije, eso es bueno o malo, ¿no? Porque es chungo, ¿no? Sobre todo, ¿por qué dices Meneame en mi despacho si eres mi alumno, ¿no? Esto igual no es ni legal. Pero no, luego me enteré de lo que era Meneame, me dijo, no leas los comentarios. Los leí y me deprimí. Y luego tuve un efecto microsiervos, ya que está por ahí huicho, que la siguiente otra entrada que escribí, explicándole a mi hijo que eran los conjuntos numéricos, los números irracionales y tal, pues la reseñaron en microsiervos. Y otra vez igual, se hizo aquello muy popular y acabé escribiendo un blog. Entre la gente que conocí, estoy aquí, por la red, sin red no estaría aquí, en redes, yo hablaba de mi historia con mis hijos y una ilustradora, Raquel García Uldemolins, de Barcelona, me propuso que aquellas historias que yo me estaba inventando sobre la marcha para explicarle matemáticas a mis hijos, pues que hiciéramos un blog. Un blog para familias, ¿no? Para que las familias, un blog ya donde ella hacía sus dibujos de cuentos, cuentos, son todos cuentos. Ella hacía los dibujos y yo contaba las historias. Y como veis los personajes, pues es una matemática perirroja, como todas las matemáticas que conoció Raquel. Los niños se parecen un poco a los míos y un perro. Y nada, aquello empezó así un poco con más miedo que vergüenza y lo de vergüenza era que yo me cruzaba por los pasillos con gente de mi universidad y agachaba la cabeza, porque no todo el mundo admite que un investigador se dedique a estas chorradas que me he liado. Y yo tenía un blog y me avergonzaba, francamente. Decía, tengo un blog, ¿no? Pero lo puedo dejar, ¿eh? O sea, cuando quiera. Pero de pronto, aparte de las familias, que era la gente a la que nosotros dirigimos el blog, pues tuvimos el feedback de una gente que nos interesó mucho más, que fueron los maestros y profesores que estaban utilizando Mati como material. Empecé a dar clases, charlas en los institutos y tal, y de pronto, no sé por qué, estaba escribiendo en un montón de sitios, hablando de matemáticas. No sé por qué, no. O sea, yo sí quería hablar de matemáticas en un montón de sitios y quería hablar de matemáticas para todo el mundo, porque creo que es fundamental que hablemos mucho de matemáticas, cada vez más, y que hablemos bien de matemáticas. Tenéis que ayudarme en esto. O sea, siempre que salga la palabra matemáticas, ¿qué me gustan las matemáticas? O sea, es una cosa muy chula. En Francia se acaba de presentar 21 propuestas para mejorar la formación de las matemáticas. Se acaba de presentar Cedric Villani, que es diputado de Macron y Medalla Fils de matemáticas. Y en la propuesta 17, es fantástica, dice, hacer de la popularización de las matemáticas una prioridad nacional. Porque el problema es que si a los niños escuchan que no les gusta, a los mayores hablar mal de las matemáticas, pues los niños aprenden que no les gustan las matemáticas desde antes de aprender las matemáticas. Con lo cual, en ese sentido, yo no tengo el tirón de Villani, pero vamos a hablar bien de matemáticas en los foros que haga falta, ¿no? En Naucas para friki de la ciencia, en Jordan para hipsters. Tú vas adecuando el lenguaje, pero que todo el mundo hable de matemáticas. También he intentado YouTube. No me ha ido muy bien, la verdad, porque YouTube necesita mucho trabajo. Pero también digo, bueno, vamos a ir a YouTube, porque mis hijos lo que ven es YouTube. Y eso es un vídeo de física cuántica que hice, porque no había chicas, no encontraba ninguna chica que hubiera hecho un vídeo de física cuántica en castellano hace años. Y digo, pues esto es muy fácil, estos son espacios de Hilbert. Total, no sé, lo intenté, creo que había que hacerlo, la verdad que no me fue muy bien. También la tele, tampoco me fue muy bien, me echaron. Pero es un medio que debería apostar más por la divulgación. Y yo lo estaba contando, no sé, ahora en la comida, porque hay gente a la que no se le puede llegar de otra manera, gente que no va a leer nunca mi blog. Pero cuando yo salía en Orbitalaica me veía todo mi pueblo. Yo vivo en un pueblo de aquí al lado que se llama Gelbes, que es muy chiquitito, y me veía todo el mundo, todo el mundo veía Orbitalaica. Y sobre todo para ver cómo me habían peinado, qué mona te pones y tal. Uy, mi niña, qué mona la blusa que te han puesto. Pero un día en la puerta del colegio una chica más joven que yo, una madre, que no sé si tendrá el grado de escolar, me dijo, yo había explicado la noche anterior la conservación del momento lineal, y ella me dijo, es que lo que tú explicaste es verdad. Y se lo dije a mi marido y digo, ve, eso que está aplicando la Clari, porque mi mamá es la Clari, es lo que te digo yo a ti, que como eres más gordo, cuando me empujan la cama me mandan más lejos. Y digo, sí, eso es la conservación del momento lineal muy bien explicada, mejor que la había explicado. Y esa persona posiblemente nunca vería un programa de ciencia, no vería redes. También tengo mi podcast, también salgo en la radio, yo me meto en todos los fregados y libros, sola, acompañada. Lo intento con todos los frentes, os recuerdo que estamos en promoción del libro de la Matemática Vigilante y Salud y hasta el infinito y más allá. O sea, creo que hago teatro para reivindicar el papel de las mujeres científicas, me falta un musical, pero no consigo que nadie me contrate, hago todo lo que puedo por divulgar matemáticas y al final, muchas veces cuando estoy así, pero sin tacones y sin ese sofá, pues la pregunta es, te preguntas la pregunta que te mata cuando estás así de cansada, que esto sirve para algo. Y ahí ya te matas. No, hagáis nunca esa pregunta, porque eso es el peor final que puede tener un día. Y supongo que sí, que sirve para algo, por eso estoy aquí, pero hay gente a la que yo no llego, por mucho que haga y por mucho que quiera hacer, que es a la gente, gente así, bueno, estas son actrices, a esta gente ni va a entrar en mi blog, ni en mi canal de YouTube, ni se va a comprar un libro mío, ni siquiera va a ver la tele, porque los jóvenes no ven la tele, o sea, ya no la ven. A gente de la calle, como llego a la gente de la calle, quiero llegar a la gente a la calle, porque son las que votan. O sea, ya no estoy hablando de matemáticas, sino de ciencia, hay que llegar a la gente que va a votar. Y no porque quiera que sean científicos, ya son mayores, sino porque cuando vayan a votar, se lean el programa del partido al que van a votar y vean qué dicen de ciencia, si dicen algo, ¿no? ¿Qué van a hacer en la ciencia? Y tenemos que convencer a todo el mundo de que la ciencia es importante, le guste o no, le apasione o no, pero que la necesita para vivir, que la ciencia es el futuro, porque posiblemente puedan llegar a políticos, y no hace falta que sean a políticos de alto nivel, bueno, si no pueden ser de un alcalde de un ayuntamiento que prohíba la wifi o cosas así, que si alguna vez tienen que tomar decisiones, pues que sepan lo importante que es la ciencia. O sea, no hace falta ser científicos, pero que sí, que si tienen que tomar decisiones, sepan que la ciencia es el futuro, es el futuro de un país, lo determina la ciencia. Se me ha olvidado poner a este en morado, ahora que es tan feminista, pero que mandé la transparencia. Hace mucho tiempo y no me había dado cuenta que Albert era súper feminista. Y hay que llegar a esta gente, hay que llegar a los niños, porque a lo mejor si tú llegas, luego son futbolistas o gente muy rica, puedes decirle, oye, que si evades impuestos y te llevas el dinero de España, le estás quitando dinero a la ciencia y a la educación y a la dependencia y a un montón de cosas. O sea, que todo el mundo tiene que entender que la ciencia es importante y hay que empezar por ellos. Esa es mi propuesta de hoy, es hay que empezar por los niños desde muy chiquitito a enseñarles la importancia de la ciencia. Sé que ya se han presentado esta mañana proyectos para niños, pues todo lo que se haga son poco. Y como no podemos estar todos los días metiendo a los niños en museos, porque los niños van al cole y no podemos estar todos los días haciendo proyectos para niños, pues hay que convencer a los maestros. O sea, tenemos que convencer a los maestros de la importancia que es la ciencia, que son los que están todos los días con ellos, y a las familias. Tenemos que hablar con las familias y decir, o sea, hablar con las familias, que todo el mundo, todo el mundo entienda lo importante que es la ciencia, le guste o no. Y para eso lo mejor que están es las redes, que por eso voy a hablar de redes, por eso y porque Óscar me puso el título de la charla. Sin red no soy nada. No sé si habéis oído hablar de los seis grados de separación, que es una teoría de Milgram del año, del siglo pasado, que decía que todos estaban a menos de seis pasos. Bueno, pues si nos medimos la distancia, la que estamos en redes, por ejemplo en Facebook, que es una red que tiene aproximadamente 1.600 millones, es ahora mismo la más numerosa, no es la humanidad, que tiene 7.000 millones, pero sí que es muy numerosa. La última medición que hizo Facebook, medir la distancia en Facebook, es una cosa muy complicada incluso para Facebook, porque son 1.600 millones de gente ahí, con todas sus relaciones, y es un trabajo algorítmico muy costoso, pero lo hicieron en 2016 para celebrar el décimo aniversario de Facebook y les salió que la distancia media en Facebook es esa. O sea, que estamos todos los que estamos en Facebook, es un grafo, no he dicho grafo todavía. Facebook es un grafo, ¿no?, donde estamos, son puntitos y rayos donde estamos todos, que tiene una componente muy grande donde estamos casi todos y luego tiene componentes que son aisladas, ¿no? Pues mi padre se hizo una página de Facebook, mi tío también se hicieron amigos y nunca más activaron, pues eso es un arista ahí, que es muy bonito saber que tu padre y tu tío son un arista de Facebook, ¿no?, y la nube. Pero en la componente grande estamos todos a menos de cuatro pasos. O sea, eso es muy impactante y muy peligroso, depende de cómo lo miremos, ¿no? De hecho, aquel año, en 2016, tú podías mirar tu separación de todo Facebook, bueno, de Facebook, de la componente gigante de Facebook, donde estamos todos. Y yo me la medí, claro, en la distancia, y estaba a 3,12 de cualquier usuario de Facebook. ¡Wow! Son 1.600 millones de personas. Es muy bestia eso. De hecho, estaba mejor posicionada que el dueño. Chúpate esa, Marc, ¿no? O sea, porque yo me junto con todo el mundo, nada más que con lo rico. O sea, eso que, bueno, lo quitaron rápido porque era una fricada, nos dice que vivimos en un mundo muy, muy pequeño, si pensamos en redes sociales, y en Twitter, que son mucho menos usuarios y además va cayendo, el número de usuarios, entre otras cosas porque da contra en Twitter, de verdad, con las polémicas, pues también la distancia es muy pequeña. A pesar de que en Twitter la conexión es más difícil, porque en Facebook, si tú y yo somos amigas, somos amigas en las dos direcciones. En Twitter tú puedes seguir a alguien que no te sigue y tal. O sea, que también en Twitter estamos todos muy cerca, vivimos en un mundo muy pequeño y se puede aprovechar para cosas buenas, para cosas malas. Otra de las cosas que podemos medir los matemáticos en las redes sociales es lo que se llama la paradoja de la mixta. La paradoja de la mixta es un teorema, es un teorema que se puede demostrar, que dice que la mayoría de la… que tú tienes menos amigos siempre que tus amigos. O sea, que en una comunidad la mayoría de la gente, no todos, tienen menos amigos que sus amigos. Y eso se hace con… en realidad es tienes menos amigos que la media de amigos de tus amigos. Y se hacen las cuentas y salen. Y eso lo que significa es que tú estás conectado a alguien mucho más popular. Se puede entender como que todos estamos conectados a gente que es mucho más popular que nosotros, en orden de magnitud. No que todo el mundo sea más popular que nosotros, sino que todos estamos conectados a alguien que es bastante más popular que nosotros. O sea, que si yo estoy conectada con Ángel Martín, que tiene trescientos y pico mil seguidores en Twitter, cuando yo haga la media de amigos de mis amigos, pues yo quedo con una mindundi. Pero no es mi culpa, es culpa de él, que tiene muchos amigos. Esa faradoja de la amistad no se da en todos los vértices, lógicamente. Todo el mundo no puede tener menos amigos que sus amigos, pero en Facebook se ha medido, y creo que esto es de hace dos años también. Y el 92,7% de los usuarios de Facebook tienen menos amigos que la media de sus amigos. O sea, que están conectadas a gente mucho más popular que ellos. Y en Twitter, el 99,7% de la gente está conectada a gente mucho más popular. Bueno, mucho más popular significa un orden de magnitud. O sea, que si tienes diez amigos, tu amigo tiene cien, y cosas así. ¿Y eso para qué sirve? Pues para detectar a los conectores. O sea, los que no cumplan esta paradoja de la amistad en las redes son lo que nosotros llamamos los influencers. ¿Y qué pasa con los influencers? Pues que tienen, generan este efecto en las redes que es muy llamativo. Imaginemos que esto es una comunidad de personas que piensan, son catorce, nos los contéis, once piensan blanco y tres piensan rojo y las líneas indican las relaciones de amistad entre ellos. Si a nosotros, como observadores estés, no nos preguntan qué piensa la mayoría, diremos que blanco, porque once piensan blanco y tres piensan rojo. Si le preguntamos a los que viven en esa red social o en ese grupo o en ese barrio, teniendo en cuenta que estas son las amistades, si le preguntamos a este verde qué piensan tus amigos, él dirá el cien por cien de mis amigos piensan rojo. O sea, él cree que la mayoría, no la mayoría, todos piensan rojo. Si le preguntamos a este, nos dirá que tres de cuatro, el 75% de sus hijos piensan rojo. Si le preguntáis, esto es un paper de unos investigadores que detectaron esto en las redes sociales, si le preguntáis a todos los blancos te dirán que la mayoría piensa rojo. Y es falso. La mayoría piensa blanco, pero desde dentro de la red ellos ven ese que se llama espejismo de la mayoría. Ven un espejismo que es la mayoría piensa esto que no es la verdad. ¿Qué tienen esos tres puntos rojos? Que no tienen paradoja de la amistad. Son los influencers de esa red. Si os fijáis, son los que tienen más conexiones. Entonces, esto explica que si tú tienes unos influencers con mucha potencia diciendo chorradas, pues si pones a Cárdenas, por ejemplo, diciendo que las vacunas producen autismo o al… Eso está ahí streaming, ¿no? El sinvergüenza de Pámias, que debería estar en la cárcel, diciendo que el sol no produce cáncer de piel, pues tiene mucha más tirón que cualquier charla que estemos dando en el CaixaForum o en cualquier evento de divulgación científica. Y luego leemos noticias como esta. Entonces, el problema de la… O sea, vivimos en un mundo muy pequeño, tenemos que aprovechar las redes. Pero en esas redes, si no somos influencers, pues puede que no se escuche lo que estamos diciendo, lo que estamos divulgando. Entonces, necesitamos ser muchos. Como ninguno de los que estamos aquí… No, pues esto es Raquel Sastre. Somos influencers. Aunque no podamos ser puntos rojos, intentemos ser muchos puntitos rosas para quitar ese espejismo de la mayoría, para conseguir, pues, por ejemplo, que la pseudociencia se termine en nuestro país y no pongan en peligro la salud pública. Os necesitamos y he acabado aquí. ¿Bien? Gracias. Muchas gracias, Clara. ¿Hay alguna pregunta en la sala? Si no, se nos va Marta. Porque, perdón, se nos va Clara. ¿Hacemos el salto del micrófono? ¿Pero me ha pasado? ¿Pasa tiempo? No, no. Clara, vamos a ver. Aquí se ha hablado mucho de cuáles son de los niños, de lo importante que es llegar a los niños, divulgar con niños y tal. Y tú has mencionado las familias. La familia incluye los niños y, a medida que va subiendo en edad, cada vez esas personas son menos de redes. Entonces, ¿qué se hace para llegar con las redes, que es lo que estamos diciendo todo el día, a las personas que son mayores? Sobre todo, tú tienes también experiencia, como la tengo yo, en el aula de la experiencia. En el aula de la experiencia, o le das un, si le quieres pasar alguna información a los alumnos, o se la das impresa en papel y a colores a ser posible, o muy pocos de ellos van a consultar una red. Entonces, ¿cómo se hace para educar a esas personas en lo que es el día a día, ahora mismo, en divulgación? Bueno, evidentemente, como tú dices, el aula de la experiencia es el sitio ideal, pero no van todos. Y efectivamente, la gente, hay un segmento de edad que son los abuelos, digamos, de los niños, que no tienen redes sociales. Entonces, para esta gente, lo que hacemos es sacar la ciencia a los bares y a las calles. Y, como tú también sabes, porque eres asidua de nuestro ciencia en el boulevard, pues hay gente mayor que conseguimos que vaya, entre otras cosas porque los animamos a través de la prensa y de medios tradicionales a que vayan al bar a escuchar hablar de ciencia. Pero, ¿cómo convencerlos de que vayan a las redes? No sé cómo hacerlo. La única forma es sacar la ciencia y hablar, pues, un poco en la tele. O sea, estaría bien que en Canal Sur, que tenemos un programa muy bonito de ciencia, con ciencia, lo pusieran tantas veces como el de y medio o algo así, o la mitad de veces, porque la tele es la forma de llegar a esta gente, que es lo que te estaba contando de la puerta del colegio. El año pasado, cuando el Paño Science en Sevilla, vinieron los de Televisión Española a hacer una entrevista, y, total, nos entrevistaron a los organizadores, que nos pusimos así muy dignos, la divulgación es muy importante, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Lo que pensamos, cosa que es verdad que pensamos. Pero hubo una señora a la que entrevistaron, que va mucho al boulevard, a las charlas del boulevard, y dijo una frase que mereció la pena todo. Dice, yo, ¿cómo no he podido estudiar mi arma? Pues, vengo aquí, un poquito que me entero, pues, ¿o qué me quedo? ¿No? Y, bueno, pues, eso es de lo que se trata, de llegar a ellos para que… Ellos no van a ser científicos, no. No van a tener vocación científica, pero igual le cuentan algo en casa, algo chulo que han escuchado sobre genética o sobre física en el boulevard. O sea, no se me ocurre otra forma de hacerlo, montar más aulas de la experiencia. Genial. ¿Alguna pregunta más? ¿Puedo preguntar yo entonces? Sí, claro. Claro, una duda. Tú has dicho que te van a obligar a ponerte en la parte de luz, ve hacia la luz. ¿Cuál es mi cámara? Has dicho lo de que la única manera de conseguir que los mayores sepamos, o en fin, tengamos criterio, es que nos lo dan desde pequeño. Es obligatorio ese vínculo, es decir, los museos, se está trabajando muy bien con niños, pero luego los jóvenes que ya han ido a museos, que ya han tenido divulgación de chavales, dejan de ir a los museos, dejan de interesarse por la ciencia. Eso dice el estudio de percepción social de la ciencia, de FECID. O sea, que no es obligatorio que a los niños les guste la ciencia, que de mayores les guste la ciencia. No, yo no he dicho que les gusten. Que entiendan, no sé si he dicho que les gusten, pero no quería transmitirlo, que entiendan lo importante que es la ciencia. Pero eso hay que hacerlo en el aula. O sea, tú puedes organizar muchas actividades en el museo, pero hay un artículo, creo que era de Gonzalo Ramiro, de la FECID, que decía al final los niños que van a las actividades de los museos son niños que los llevan sus padres, que son niños que no necesitan motivación. Hay niños a los que nunca los van a... O sea, mis hijos están súper motivados, pues claro, no van a estar motivados los pobres, en la familia que les ha tocado vivir, pero hay niños a los que nunca van a llevar a un museo, porque sus padres no tienen esa inquietud. Entonces yo digo que hay que ir al aula. Y tú desde pequeñito, o sea, desde el aula, se le inculca ese amor por la ciencia, no el amor, sino ese interés y esa... Demostrarle qué hace la ciencia, ¿no? Yo creo que cambiaría el... Claro que tiene que cambiar el panorama. Yo lo veo aquí en la Feria de la Ciencia de Sevilla, que es una feria espectacular, que se monta con crowdfunding y tal, porque no tiene demasiado apoyo. Cuando vas a los stands de los institutos de zonas así muy deprimidas de España y ves al chico haciendo de divulgadores, tú sabes que ese chico posiblemente no vaya a llegar a ser físico-teórico, pero siempre va a entender qué importante es la ciencia. Entonces, lo que yo propongo es, o que a mí me gustaría es que se cambiaran los programas, que se hiciera lo que ya se está intentando hacer en el Reino Unido y en Francia, por ejemplo, que es cambiar los programas de las escuelas de magisterio y que se dé más ciencia, más ciencia, que los maestros transmitan, no el gusto por la ciencia, que también si le gusta al maestro, pues le va a gustar al niño, sino lo importante, qué hace la ciencia. Es que los niños no saben para qué sirve la ciencia muchas veces. No solo para poner un cohete, la ciencia sirve para que lleve un chaquetón que pesa poco y que abriga, por ejemplo. Bueno, muchas gracias, Clara. A vosotras.